Alianza Metropolitan News, tu periódico impreso y digital con notas locales y nacionales que informan y son de interés para los hispanos. Por favor visítanos en www.alianzanews.com Eso es www.alianzaconzetanews.com ¿Por qué las mujeres que son abusadas o víctimas de violencia doméstica por su esposo, novio, siguen viviendo con él o con ella? Tenemos aquí a Celia Laguna, una experta en la materia, una persona que nos está ayudando a entender no solamente cómo es el comportamiento y la mentalidad de las personas, sino también con consejos, los cuales son muy loables e importantes. Celia, ¿por qué se quedan las mujeres que son víctimas de violencia doméstica con su abusador? Muchas razones. Una de las razones, ¿verdad?, que nosotros siempre estamos dándonos cuenta es el miedo. Es algo muy grande. Miedo a quedarse sola. Miedo a la economía. Miedo a las amenazas. Miedo a no tener a dónde ir. Miedo a sacar a sus hijos adelante. Esta es una razón muy grande por la que a veces se quedan las mujeres dentro de una relación conflictiva y donde muchas de las veces está en peligro su vida. Es por eso que muchas de las veces es importante tratar de no juzgar, no nos damos cuenta porque a veces fuera vemos una cosa, dentro es otra cosa. A veces decimos, pero si es independiente, si ella se puede mantener sola, ella es la que trabaja, ella es la que lo está manteniendo. Pero, sí, pero recordemos, hay una razón, hay una razón. Otra de las razones por las cuales vamos a hablar es el sentido de culpabilidad y vergüenza. La víctima siente vergüenza por lo que está pasando y a veces también culpabilidad. ¿Por qué? Si está enojado, mejor no hubiera dicho eso. Mejor no le hubiera hablado, me hubiera esperado. Si en un momento dado llegó tarde, debí haber llegado más temprano. Cualquier cosa llega a pensar que es la culpable porque así le hacen creer. Recordemos que cuando estamos en violencia doméstica, entre más abuso reciba la persona, más vulnerable se llega a quedar. Otra de las razones es la familia. La víctima siempre está pensando qué va a decir la familia y más si viene de una familia tradicional o patriarcado donde no aceptan el divorcio. Muchas de las veces es la primera que va a separarse. Entonces, ella sabe que la familia por parte de ella no lo va a aceptar y va a tener problemas. O también la familia del agresor. La familia del agresor se da cuenta de que ella está siendo maltratada y de que tiene toda la razón y el derecho de reportarlo. Y muchas de las veces la misma familia la anima. Ey, si te vuelve a pegar, llama a la policía. Pero cuando llama, se vuelven todas en contra de ella. Entonces, es una parte también donde muchas de las veces también ella está muy confundida y por eso es que ella prefiere mejor quedarse en la relación. Los hijos. Los hijos. Los hijos muchas de las veces, sobre todo cuando ya están grandes, dicen, vámonos de aquí. Ya deja a esta persona que nos está haciendo tanto daño. Pero a la hora que le preguntas a la víctima, la víctima dice, por mis hijos. Por ustedes he aguantado todo lo que hemos vivido. Simplemente es una mentira que ella misma, ¿verdad? La está haciendo al lado. Porque quienes ya quieren huir son los niños. Pero ella dice, por los hijos. Por amor. Otra de las razones. Es que lo quiero. Es que lo amo. Es que no puedo huir sin él. La codependencia. Pero una persona que te ama, no te maltrata. Ni tampoco te lleva cerca de la muerte. La religión. Venimos de una cultura y donde muchas de las veces también nuestros principios religiosos también, ¿verdad? Nos vienen con la mentalidad de que el matrimonio es para toda la vida. Si te tocó un marido que te golpea, pues es tu cruz. Aguántala. Eso te tocó. ¿Verdad? Y es otra parte en la cual también se queda. Y algo que a mí siempre me ha llamado la atención, trabajando todos estos años con víctimas. La gente vive en Estados Unidos y cuando se está separando, vive con una preocupación como ustedes no se imaginan. ¿Qué va a decir el pueblo cuando sepan que me separé? El pueblo de México, el pueblo de Guatemala, el pueblo de donde vienen las personas. Vivimos aquí y vivimos con esa preocupación que cuando ellos sepan, ¿qué van a decir? Esa es otra parte también en la cual es demasiado grande como no se dan una idea. Y la que se dice que siempre decimos, no tenemos a dónde ir. Precisamente por eso es una parte muy importante donde a veces les hemos ofrecido a muchas víctimas el refugio, pero no se quieren ir. No hay una excusa por la que no puedan ir, pero también se tiene que respetar. Así es de que estas son unas de las razones por las cuales las víctimas se pueden quedar en una relación durante toda la vida. Y hay personas que así hemos visto, no se llegan a separar, inclusive no llevan una vida matrimonial, viven en la misma casa, haciendo su vida cada uno por su lado. ¿Y quiénes son los que están agarrando el mal ejemplo? Los hijos, porque les estamos enseñando que así es la familia. Y no, señores, tenemos que enseñar realmente lo que es un núcleo familiar sano. Muy bien, Celia. Sabias palabras, por supuesto, en la boca de una persona con tanta experiencia como eres tú. Celia, ¿tienes estadísticas de que las mujeres son más abusadas que los hombres? En un 97% todavía está alto el número de las estadísticas que se dan. Estas estadísticas se dieron en el 2018-2019. Sabemos que hay bastantes hombres y quizás los que vean este video puedan decir esas estadísticas están mal. Pero muchas de las veces es triste porque si no lo reportan, no hay estadísticas. Y una de las cosas que es algo muy importante todavía sigue siendo muy alto el número de mujeres que está siendo víctima de violencia doméstica y sigue siendo más alto el de las mujeres que el de los hombres. Celia, cuando criticamos a la víctima por haber soportado años tras años una situación de violencia doméstica, lo que estamos haciendo es volverla a agredir, revictimizarla nuevamente. Entonces, la estamos convirtiendo, valga la redundancia, nuevamente en una víctima. Tu opinión, por favor. Gracias. Una de las cosas que nosotros muchas de las veces no reconocemos, muchas de las veces sí victimizamos a las personas y no se diga sobre todo en el abuso sexual. Es muy triste, sobre todo en esta parte de abuso sexual, ya es víctima cuando fue abusada. Y muchas de las veces cuando no creemos en todo lo que ella nos está diciendo, definitivamente la volvemos a ser víctima otra vez. Y no nada más eso, muchas de las veces, ay, no seas mentirosa, o ay, ¿por qué te estás inventando eso? O ay, yo no puedo creer que esta persona te haya hecho tanto daño. Eso es en el abuso sexual. O sea, victimizamos otra vez a la víctima y eso es algo que existe muchísimo. ¿Qué pasa en violencia doméstica? Igual, en violencia doméstica hay muchas personas que, bueno, sabemos que el agresor es muy astuto. La persona agresiva, acuérdense, quiero aclarar, el agresor puede ser un hombre o una mujer. La víctima puede ser un hombre o una mujer. Recordemos que somos seres humanos y que podemos ser uno u otro. Una de las cosas que es algo muy importante es de que hay muchos agresores que manipulan la situación dentro de la familia. Pretenden que aman a la víctima, pretenden que son los caballeros más amables y muchas de las veces cuando van de visita con la familia, son las personas más amables, más cortés con su pareja. Pero cuando van de regreso a casa y abren la puerta de la casa es cuando se convierte la violencia para la víctima. Y cuando esa víctima va a pedir ayuda o decide que realmente ella no quiere estar en esta relación porque es completamente abusiva, tiene miedo. ¿Cómo va a poderle decirle a sus padres o a sus hermanos o a sus puñados que esta persona la agrede o la lastima si no le van a creer por la razón de cómo él actúa frente a ellos? Y esto ha pasado muchas veces. Muchas mujeres han dicho, ¿sabes qué? Voy a dejar a mi pareja porque es completamente mucho el daño al que me ha estado haciendo. Ay, no seas mentirosa si nosotros vemos cómo te trata. O sea, se me hace que aquí la que anda mal eres tú, ¿verdad? Y muchas de las veces es difícil de poder entender por toda la manipulación que a veces existe dentro de la persona agresiva. Y esto sucede y es muy común. Celia, ¿cómo una pareja de novios y luego, bueno, se van a convertir en esposos o van a vivir, convivir juntos, ¿cómo, cuáles son las primeras campanitas, los primeros signos para prevenir que vas en camino a una relación con un abusador? Son muchas. Cuando te llama por teléfono y no contesta si se molesta. Cuando quiere saber a dónde fuiste y con quién fuiste. Cuando empieza todo el control de tus actividades. O cuando también está criticando la manera como vistes o no quiere que vistas de esa manera. Cuando te evita también tus amistades. Cuando muchas de las veces empieza a decir, no me gusta tu amiga porque esto, por aquello. O cuando a veces también ya empieza a tener el control de que no salgas ya ni con tus padres a una fiesta. Porque se pone celoso o porque te dice que vas a andar allá con otras personas. Son muchas las señales en las cuales las personas lo pueden ver. Pero que a veces es difícil y que tristemente a veces tienen la mentalidad de que él es así, pero puede cambiar. Para finalizar, ¿por qué algunas víctimas no denuncian a su agresor? Por muchas razones. Sabemos que la mayoría de las víctimas siempre protegen su agresor. Inclusive cuando llaman a la policía en el momento en que quieren dar el reporte, siempre cambian historias. No dicen todo lo que ha pasado para protegerlo. Otra es por vergüenza. Por vergüenza a todo lo que ha vivido, a todo lo que ha aguantado. Muchas de las veces esa es una de las razones, ¿verdad? Por las cuales muchos no quieren denunciar. A veces también porque no lo quieren dañar en su récord o porque está en trámite o porque está enfermo. Esa es algo que muchas de las veces nosotros debemos de darnos cuenta de que normalmente es muy común que pase eso. Que no lo denuncian, sobre todo por no ocasionar el daño, más que por vergüenza. Las víctimas de violencia doméstica, ¿existe ayudas para ellas? ¿Dónde pueden ir? ¿Dónde hay lugares que ellas se pueden proteger con sus hijos? ¿Qué el Estado que hace por ellas? Las organizaciones. Sí. Hay muchas organizaciones en cada ciudad que provee servicios. Son agencias no lucrativas que pueden dar servicios gratuitos para víctimas de violencia doméstica. En las cuales proveen servicios como grupos de apoyo, clases de cómo ser mejores padres, donde también pueden estar trabajando en un refugio, donde también les pueden estar refiriendo, donde pueden estar también seguras en estas casas de refugio. Estas casas de refugio normalmente pueden tener 30 días donde ellas pueden estar recibiendo ayuda legal, ayuda para órdenes de restricción, también para custodia para sus hijos, ayuda pública también. Y en muchos de los refugios también tienen abogados de inmigración, en los cuales si han colaborado con la ley, también pueden aplicar, ya sea para la ley de Bagua o la ley de la Misaú. Todas estas ayudas las pueden obtener dentro de los refugios. Aquí en Ventura, por ejemplo, uno de los refugios también tiene Transcession Housing, que viene siendo vivienda, vivienda para las víctimas de violencia doméstica, donde estos dos años han tenido fondos hasta para pagarles tres, cuatro meses de renta. Toda esta ayuda no va de regreso porque eso también es otra parte importante. Hay veces que la gente te mal informa o a veces no sabe pero habla. Entonces es importante que las personas siempre vayan con personas profesionales, no con la comadre ni con la vecina, sino con personas profesionales que les puedan decir cuáles son sus derechos. En cada agencia cubren diferentes áreas, pero toda esta ayuda es gratuita y al mismo tiempo no nada más es para la víctima mamá o papá, sino también para los hijos. Eso es una parte muy importante. La otra parte también es los consulados. Los consulados también tienen bastante ayuda, sobre todo en el departamento de protección. Es una parte muy importante donde las personas pueden ir al consulado, llevar todos sus documentos y si en un momento dado necesitan también ayuda, apoyo sobre el proceso de migración o cualquier otra ayuda, vamos a suponer que están teniendo una corte y tienen bastante miedo porque es un poco difícil el caso y la otra persona sí tiene abogado y ellos no. El consulado de México, en mi experiencia, les paga una sesión, una representación por ese día a las familias. Entonces, hay bastantes ayudas en las cuales se puedan beneficiar. El Estado es también otra parte importante. Cuando estamos hablando de víctimas de crimen, de cualquier crimen, está el departamento de víctimas de crimen que les puede ayudar con ayuda psicológica o también si han tenido que ir al hospital o han tenido que ir a un médico, todos esos gastos son cubiertos por víctimas de compensación. Entonces, todas estas ayudas están a nuestro alcance, en nuestro alrededor. Es algo muy importante que las personas acudan a la agencia más cercana y de esa manera ahí les pueden ayudar a informar o también en la corte, en la oficina del fiscal donde está el departamento de víctimas, ahí también les pueden ayudar con todos estos servicios. Bueno, Celia, muchísimas gracias. En nombre mío, también Christian, que nos ha ayudado. Te agradezco infinitamente tu tiempo y sobre todo tremenda información tan importante para nuestra comunidad y sobre todo también para las víctimas de violencia doméstica. Realmente no nos alcanza las palabras para decirte que agradecidos estamos contigo, Celia. Oh, gracias. Para mí siempre es un placer. Yo veo esto como una misión. Realmente para mí es algo muy importante poder empoderar a mi comunidad y al contrario, la agradecida soy yo por esta invitación porque si no fuera por ustedes no irían mis palabras a ningún lugar. Entonces, de verdad aprecio mucho, aprecio mucho tu invitación y muchas gracias. Espero y toda esta información, ¿verdad? Pues se ha llevado a los hogares, sobre todo donde más lo llegan a necesitar. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a ti, Celia, y nos estamos escuchando a su sumo muy pronto. Gracias, Christian. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias, es un placer. Gracias, gracias. Gracias, chicas. Gracias, chicas. Gracias.